Listo. 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 Muy bien. Parto nomás entonces, ¿cierto? Parto mi charla. Hola a todos los que están escuchando ahí vía streaming en esta modernidad de tener las cosas online. Y hoy día les voy a hablar de un tópico bien interesante en el cual llevo ya un tiempo trabajando y que es, como dice la presentación, se trata de simulación de sistemas de transporte y procesos logísticos. Yo trabajo tanto en el área de transporte más tradicional, al transporte asociado al área logística y toda la cadena de suministro. Entonces les voy a contar un poco las cosas que hacemos por ahí. Pero para eso, yo sé que aquí hay una variedad de gente que tiene distintos background, distinta formación, y por lo tanto me pareció adecuado en esta charla para también tener lenguaje común, hacer una introducción, ya, de cuando hablamos de simulación. Se chacrea mucho este término en el mundo. Mucha gente cuando ya no sabe qué hacer usa simulación, pero hay ciertos lineamientos y ciertas definiciones básicas que me gustaría hacerlo como primera parte como un tutorial. Y después les voy a contar las cosas que nosotros hemos hecho, particularmente yo con todo mi grupo de investigación en esta área. Entonces, bueno, la simulación. Básicamente la simulación al final son técnicas para usar computadores que de alguna manera queremos imitar. Ahí se refiere a eso, se refiere la palabra simular. Las operaciones asociadas a procesos e instalaciones de la vida real, ya. Y estas instalaciones, tanto que tienen que ver con infraestructura, como los procesos que hacen que se muevan ciertas entidades, que lo voy a definir un poco más adelante, aparece lo que llamamos los sistemas, ya. Sistemas de operación. Y uno lo que hace es que construye lo que vamos a llamar modelos. Básicamente que un modelo es como una abstracción, una representación de alguna manera de los sistemas. Si las relaciones que componen el modelo son simples, suficientemente simples, uno vía modelos matemáticos puede responder todas estas preguntas de manera analítica. Si no, la mayoría de los, en muchos problemas donde tenemos problemas del mundo real que no son tan fáciles, de enfrentar, y a veces no son tan fáciles de entender, la herramienta de simulación es una herramienta muy atractiva para poder tratarla. Entonces, básicamente lo que queremos hacer es evaluar modelos numéricamente, a partir del uso de computadores y técnicas computacionales. Y para eso, una etapa fundamental es el tema de la recolección de información, la data. De hecho, si uno no tiene buena información, la verdad que no va a tener un buen modelo de simulación. Si uno tiene muy buena información, mientras mejor información va a poder entender mejor los procesos y va a poder mejor hacer esta abstracción que requiere hacer un modelo. Simulación usada en muchas áreas, ahí voy a hablar un poco. Pero básicamente cuando tengo un sistema, que puede ser más de un sistema conviviendo, ya que se rige dentro de un medio ambiente del sistema, un sistema environment, que depende también del alcance que yo quiera darle a mi estudio de simulación, al final el sistema es un conjunto de objetos que están interactuando, para alcanzar cierto propósito, y ahí es muy importante la definición de lo que llamamos entidades. Y las entidades son los ítems en nuestro modelo que están siendo procesados dentro de los sistemas, que pueden ser productos, pueden ser clientes, pueden ser documentos, pueden ser vehículos, todo lo que uno piense que puede ser procesado. Y los atributos son las propiedades que tienen dichas entidades. Entonces uno, si toma una foto, supone que estos sistemas evolucionan en el tiempo, y si uno le toma una foto en algún momento, uno puede definir lo que es el estado del sistema, y un buen modelador debiera ser capaz de recolectar todas las variables necesarias para poder describir el sistema en cada instante, pero no necesariamente en todos los instantes, sino en los instantes que a mí me interesan. Entonces cuando uno habla de simulación discreta, y la más tradicional simulación de eventos discretos, que es la que uno ocupa en la mayoría de los casos, la verdad que uno no necesita entender cada punto en el tiempo del estado del sistema, sino que basta con entender ya cuando realmente las variables de decisión hacen que cambie el estado del sistema, y eso rige en el fondo los instantes en los cuales voy a hacer mis mediciones y voy a hacer mis actualizaciones del sistema en un sistema discretamente. Y el evento es la ocurrencia de algo que hace que cambie el estado del sistema, cambian en el fondo estas variables que uno escribe, con lo cual puede escribir y describir el sistema, hacen que cambien, y eso es un evento. Entonces, bueno, y hay otras cosas también mezcladas, que son las actividades que evidentemente las entidades hacen cosas entre sí, se van moviendo, se comparten ciertas cosas en el sistema y usan recursos, que es donde físicamente se realizan esas actividades. Ahí pueden tener capacidad, generalmente los recursos tienen capacidad en todo modelo de simulación, y aparece lo que llamamos las colas, que es el lugar donde las entidades que yo estoy tratando de modelar esperan cuando no pueden moverse, y muchas veces la interacción entre distintos subsistemas en un sistema grande hace que aparezcan estas colas que son difíciles a veces de entender analíticamente, y uno está siempre tentado a usar herramientas de simulación. Existe el mundo de los sistemas continuos y los sistemas discretos. Sistemas continuos son donde yo tengo funciones que puedo describir en cada instante de tiempo, sistemas, y en general uno cuando va a construir un simulador, nunca construye un simulador continuo-continuo, sino que siempre trabajas con deltas de tiempo que si uno lo achica cada vez más en la actualización de la actualización del avance del sistema, ya se aproxima más a un modelo de simulación continua, y si yo tengo lapsos importantes, los cuales no actualizo el sistema, sino que después de cinco minutos que ocurrió un evento, actualizo todas las variables, estoy hablando más bien de un sistema discreto, y de este mundo de las simulaciones de eventos discretos, que es parte de las cosas que hemos hecho. Aquí hay ejemplos de bastantes sistemas, esto se los he prestado a mi querido amigo, el libro de Lo, donde hace una muy buena clasificación de los tipos de sistemas, con sus entidades, con sus atributos, con sus actividades, etcétera, etcétera, y con los eventos que dependen de, por ejemplo, en un banco, los eventos que uno tiene son llegadas y salidas, ¿cierto? Y las variables de estado me definen, bueno, cuántos servidores tengo ocupados, cuántos clientes están esperando, cuántos clientes están en cola. Esas son las variables de estado que uno, en el fondo, necesita para tomarle la foto a los sistemas y para poder echar a andar un modelo de simulación. ¿Qué es un modelo? Un modelo no es un tipo que se para arriba de una pasarela, no, un modelo de un sistema es básicamente lo que es una abstracción de un sistema real. Entonces, los supuestos que simplifican la representación ya se utilizan solo para capturar las cosas que quiero, las cosas importantes. Entonces, el modelo siempre ustedes lo van a ver mucho más simplificado que la realidad. Hay gente que hoy día trabaja en modelamiento muy detallado, que modela prácticamente todos los efectos de la realidad, pero en general uno trata de simplificar y trata de simplificar para llegar a, en el fondo, un estado en el cual pueda manejar y tener, en el fondo, suficiente, modelamiento suficientemente detallado como para poder representar y poder entender y calcular los indicadores del estado que yo quiero representar. Entonces, los parámetros son simplificados a los parámetros reales. ¿Y qué es simulación? Básicamente, uno imita la operación real en el tiempo, ¿ya? Y la historia que uno va creando del sistema puede ser generada o puede ser observada. Ya podría ser datos reales, ya que yo tengo día a día con el todo detalle, podría simular exactamente eso o generar a partir de los datos observados. Yo busco distribuciones en el fondo que hagan un buen fit de mis datos o distribución empírica y después genero variables aleatorias que me representan esas distribuciones y con eso soy capaz de representar un sistema, hacer la simulación con datos generados, datos generados por mi herramienta de simulación, a partir, calibrados a partir de los datos observados, que es lo que normalmente uno hace. Pero hay gente que también simula basado en exactamente las instancias que tuvo en la realidad. Hay comportamientos internos que no siempre son observables de los sistemas y la escala del tiempo también puede ser alterada. Y bueno, uno de las gracias es que puede concluir, inferir ciertas características de estos sistemas que uno está modelando. Los modelos se pueden clasificar, tenemos modelos estocásticos donde las variables aleatorias tienen harta variabilidad debido a la estocasticidad propia, a la incertidumbre propia de la operación de los sistemas, pero pueden ser sistemas deterministas y sistemas deterministas tan complejos que no tengan aleatoriedad involucrada, pero son tan complejos que de todas maneras es difícil de que sean representados a través de soluciones analíticas y uno que hace simula. Y las simulaciones pueden ser estáticas, donde un sistema está descrito fijo en el tiempo, o dinámica, que en el fondo el sistema va evolucionando. Sistema estático, yo tomo una foto, por ejemplo, y hago que el sistema se mueva con un estado estático que yo sé que va a funcionar. O también están las simulaciones agregadas, donde uno simula una hora completa y hace un modelo de equilibrio, por ejemplo, que yo trabajo con esas cosas, y simula los vehículos de hora que se van a comportar durante esa hora, suponiendo que todos fueron asignados, en el caso de los modelos de transporte, que todos fueron asignados a la vez. Y está el otro mundo, que son los sistemas dinámicos, que en el fondo van actualizando, van aprendiendo de la evolución y van tomando decisiones también. Y lo que hablamos antes, en tiempo discreto y en tiempo contigo, y en híbrido también puede ser. Y medidas de desempeño, esta primera parte voy más rápido, porque la verdad que me interesa meterme más bien en después, estoy tratando de dar como una visión genérica de lo que uno busca en un simulador, y después les voy a mostrar lo que ustedes quieren ver, algunos ejemplos concretos. Medidas de desempeño son fundamentales. Si uno construye un simulador, después vamos a ver rápidamente las etapas de construcción de un simulador, pero si uno construye un simulador, a mí qué me gustaría hacer, calcular medidas de desempeño, medidas de rendimiento del sistema que yo estoy simulando, y si yo quiero evaluar con mi simulador políticas hipotéticas, por ejemplo, de un sistema, las voy a evaluar en base a las estadísticas que yo vaya a sacar, que son estos niveles de desempeño, y que la gracia es que como yo simulo, y tengo bastante control de todas las entidades del sistema, puedo calcular algunas de estas medidas uno a uno, en forma bastante detallada, para sacar estadísticas, y ver qué tan robusta es la simulación, intervalos de confianza, qué son todo lo que uno requiere después, cuántas son las réplicas que tengo que hacer, hay un montón de cosas que dependen en el fondo de cómo uno calcule todo esto de indicador. Tiempo de ciclo, la utilización de los recursos, los tiempos de espera, son re importantes, especialmente en los sistemas donde tengo harta existencia de cola, tasas de procesamiento, eso tiene que ver, ahí les voy a mostrar un ejemplo, debido a incertidumbre propia del sistema, a veces uno no puede medir bien las capacidades y los tiempos de procesamiento reales que tienen los mecanismos, lo que nos pasó en una experiencia que hicimos para el aeropuerto, que ellos decían que tenían una capacidad de 600 tantas maletas por hora, en los gran handlers del aeropuerto de Santiago, pero resulta que estaban procesando el orden de 400 y tantas, y eso era debido a la incertidumbre propia de la operación que hacía que se arascara la cinta. Y eso lo descubrimos a partir de un modelo de simulación. Calidad a costo de operación, son todos los indicadores que uno tiene que calcular en forma bastante detallada. ¿Cuándo apropie a usar simulación? Bueno, cuando me permite inspeccionar detalles internos de los sistemas, que de otra forma no puedo observar, no puedo observar en la vida real, pero sí a través de un modelo de simulación. Cuando la observación de la simulación me entrega insight acerca del comportamiento, ya cuando yo realmente, el hacer simulación, me entrega ideas acerca del comportamiento de un sistema que yo no puedo determinarlo a priori sin tener esta herramienta, producto de los mismos resultados que voy observando. Cuando los parámetros de los sistemas pueden ser ajustados a un modelo de simulación, y puedo hacer sensibilidad, la gracia de tener un buen simulador es que puedo, en el fondo, cambiar las condiciones de los sistemas y ver qué es lo que pasa, el what if famoso, qué es lo que pasa, sí que cambio esto, sí que cambio esto otro. Entonces, mientras mejor sea el más flexible, sea el simulador que voy a construir antecambio en sus parámetros, más poder predictivo tengo y más apropiado es para hacer un estudio de simulación. La simulación permite estudiar sistemas complejos o puede ser incluso entrado para, puede ser usado para entregar ciertas ideas para desarrollar ciertas técnicas analíticas, ya modelos analíticos. Yo con simulación puedo también inspirarme para desarrollar mejor ideas para poder modelar los sistemas en forma exacta. Y cuando un simulador puede ser usado para instrucción de personal, evitando daños al actual sistema, por ejemplo, un simulador de vuelo. Si los tipos aprendieran todo en aviones reales, habría mucho accidente inadecuado, pero los simuladores de vuelo hacen que el sistema sea seguro y que sea mucho más barato estropear un simulador que estropear un avión real. Lo mismo cuando las experiencias pilotos son muy caras, por ejemplo, es natural tratar de hacer una herramienta de simulación para poder tratar ese tipo de sistemas. Cuando no es apropiado el uso de simulación, bueno, cuando a lo mejor es suficiente con el sentido común. Será suficiente con el sentido común que tenga para qué voy a simular. O cuando existen técnicas analíticas que son prácticas y son útiles para estudiar el sistema. ¿Para qué voy a simular si tengo las herramientas analíticas? Uno tiene que mirar. No siempre hay que hacer simulación. Eso es un mito. ¿Será más efectivo experimentar directamente en el sistema real? Hay sistemas que son fáciles de hacer experimentos y construir un simulador es demasiado costoso y no vale la pena. ¿O existirá data suficiente como para partir un estudio serio de simulación típico que te llaman y uno quiere construir un simulador pero resulta que no tienen datos? Entonces hay que aventurarse frente a un estudio de este tipo sin tener información en una cosa no menor. ¿No está el tiempo necesario para diseñar y hacer un estudio de simulación? ¿Qué pasa si te llaman un tipo y le dicen ¿sabes que yo quiero que en dos meses me solucione el problema? En dos meses no tengo ni las herramientas ni la madurez como poder entender y poder calibrar un modelo de simulación validarlo en forma adecuada. Así que hay un montón de factores que uno tiene que considerar cuando está haciendo. ¿Qué pasa cuando el costo de hacer la simulación es mayor que lo que voy a ganar? Por ejemplo, por las mejoras que puedo hacerle al sistema. No me conviene hacer un simulador tampoco. O hay pocos recursos tanto para diseñar y conducir la simulación así como para verificar y validar los modelos. Si no hay plata, no hay simulador. Y cuando son poco realistas las expectativas de los resultados de la simulación, a lo mejor las expectativas que tiene el modelador van mucho más allá de lo que el simulador le pueda explicar. Y en esos casos tal vez deberíamos estar haciendo algo distinto con nuestro tiempo en vez de tratar de calibrar un simulador en esos casos. Así que hay que tener mucho ojo con las oportunidades que uno tiene para hacer estudios de simulación y también para no hacer. Hay dos tipos de modelos que me parecen relevantes. Uno es la modelación de la simulación de eventos discretos donde uno define lo que le llama una lista de eventos futuros y uno lo que hace es que genera los eventos y el sistema se actualiza cada vez que ocurren eventos. Entonces, entre eventos yo tengo que definir los eventos exactamente en los momentos en los cuales el sistema cambia de estado y por lo tanto puedo avanzar el reloj sin tener que avanzarlo continuamente. ¿Ya? Que en muchos casos especialmente en sistemas logísticos, cajas de banco, etcétera, es muy útil. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nosotros construimos en Simio que es un software comercial pero un software comercial útil con Juan Pablo Cabada, mi colaborador, ya me ayudó a hacer toda esta herramienta en Simio. Hicimos la operación de una estación de metro. Ya Simio es un software bastante poderoso para hacer simulación y bastante flexible. Hay cosas que nosotros hemos tenido que implementar por nuestra cuenta pero otras cosas que sí se pueden implementar con software paquetes comerciales y que hay que tener también ahí ojo de quién es lo más útil y qué es no. Entonces ahí, por ejemplo, esto no es solo una cosa 3D que me imagines sino que todas estas entidades que son estos pasajeros están llegando y yo le estoy midiendo su tiempo exactamente cuando entran, cuando pasan el torniquete, cuando suben al tren y después yo puedo calcular estadísticas de lo que quiera a partir de la simulación. El otro ejemplo que tenía es este ejemplo de un counter de un aeropuerto que nosotros usamos para una de las aplicaciones que voy a hablar más rato voy a hablar a continuación que tienen que ver con la operación de los ground handlers del aeropuerto y nosotros la parte de arriba que es toda la parte de los counters que aquí está hecha con simio también en su momento la hicimos en C++ en un código una API en C++ directamente conectado a un microsimulador de tráfico y eso lo hicimos porque queríamos en el fondo evaluar las políticas de manejo de cola en los counters que no son nada triviales y no fue en esa oportunidad lo la pudimos hacer con una herramienta como esta que además tiene toda la gracia de la pirotecnia de todo el 3D y toda la cosa bonita que está mostrando. ¿Ok? Está la otra acción eso son simulaciones de eventos discretos simulación de un sistema continuo es un sistema que evoluciona en el tiempo bajo la representación donde las variables de las variables de estado van cambiando continuamente ¿Ya? Muchas veces involucran ecuaciones diferenciales que miran estas relaciones de los cambios en las tasas y otras veces uno simplemente modela pequeños delta T ya y va al fondo la evolución del sistema con cambio de las variables de estado entonces uno usa delta T muy pequeños y a partir de ellos que son de tamaño fijo va actualizando los pasos siempre en temas delta T entonces y el delta T es fijo entonces no es como un discrete event simulation donde uno actualiza dependiendo de cuándo vaya ocurriendo el siguiente evento sino que acá actualizo fijo y hago delta T de 0.01 segundo y prácticamente uno ve que el sistema está operando de manera continua por ejemplo y aquí voy a irme a a compartir un video de por ejemplo lo que nosotros hacemos con los micro simuladores de tráfico ya que en el fondo lo que hacen es simular la operación de los vehículos uno a uno entonces este que usamos nosotros que es Paramix y este simulador al final es es puede simular la operación de los vehículos que ahí aparecen como cajitas y de los buses también ya que es donde hemos gastado también harta cabeza y harta inteligencia en simular sistemas de buses usando micro simulación incluyendo los pasajeros como entidades y otras cosas que no tienen los simuladores en general esta es la zona esta simulación corresponde a a la zona del cerca de Costa Neda Center lo que estamos mostrando hace unos años y que la usamos para estudiar un un modelo que estamos tratando de de incorporar mezclar un un micro simulador de tráfico con un simulador de comunicaciones OMNET se llama en definitiva lo que hace es que uno simula lo que el ruteo las decisiones del chofer y el otro simula las la comunicación entre vehículos y lo estamos usando para para el fondo voy a volver a la presentación lo estamos usando para simular intersecciones en la cual en vez de tener un semáforo tenemos conversación entre vehículos uno a uno para eso estamos usando parámetros bien los pasos a seguir en simulación bueno está la primera parte que es la parte de formulación del problema y establecer los objetivos y el plan global ya en este punto uno tiene que saber exactamente si la herramienta la simulación es la herramienta que voy a usar y tengo que tener claras alternativas si tengo algún problema ya en el camino ya y que la simulación no me vaya no me vaya a funcionar en una segunda fase uno lo que hace primero conceptualiza el modelo ya hay un arte de modelamiento que se mejora por la habilidad de abstraer todas las características esenciales de un problema ya para seleccionar y modificar los supuestos básicos y caracterizar el sistema ya se parte en general por modelos más simples pero después se van haciendo más complejos y de la mano viene esto está la data collection ya que es una tarea que uno tiene que hacer por mucho tiempo y que es muy importante para poder en el fondo cumplir con los objetivos del estudio está lo que se llama la model translation que uno ahí decide si programo esto lo programo por mí mismo en un lenguaje de programación o uso algo como simio ya nosotros partimos por ejemplo con les voy a contar acerca de simulación de containers de un patio de containers partimos con simio y nos dimos cuenta que no teníamos la flexibilidad suficiente y terminamos lo estamos haciendo ahora en en python ya en una opción que se llama site python que es como simulation sin python sin python que es simulation python ya y está el tema de la verificación aquí que no es lo mismo que la validación la verificación uno tiene que chequearse el programa que está haciendo lo correcto si tiene la estructura lógica del modelo está bien representado y uno chequea primero en el fondo que el modelo funcione bien mi programa computacional y después hago la validación que hay validación o etapa de calibración del modelo que es el proceso iterativo de comparar el modelo con el comportamiento del sistema actual por eso aparece como iterativo hasta que el proceso de adaptación y tengo medidas estadísticas para ver si en el fondo mi modelo me está representando adecuadamente el sistema y de ahí ya paso al diseño experimental que las alternativas que voy a simular cuántas corridas voy a hacer si voy a tener ya corridas finales para hacer análisis de la estadística etcétera y finalmente ah y claro y si requiero más hacer más corridas para poder entender alguno de los procesos eso está todo en esta fase 3 finalmente está la documentación el reporte y la implementación eso entonces una fase 1 de descubrimiento y orientación una fase 2 de construcción del modelo y ver la data collection cierto una fase 3 de correr el modelo y una última fase de implementación que a veces no es nada menos implementar esto áreas de aplicación muchas ahí como pueden ver y yo en particular he trabajado en algunas de ellas en sistemas logísticos en diseño y operación de transporte público en lo que llamamos análisis cadenas de suministro en análisis de operaciones mineras estamos trabajando ahora y productiva en general voy a rápidamente les voy a contar las todas aquí las tengo media numerada en esta representación y después voy a voy a hacer hincapié y contarles tres o cuatro que son las más las que elegí para esta oportunidad pero hemos trabajado una cosa que hicimos que no fue muy bien fue usamos un micro simulador de tráfico para en el fondo mirar las operaciones en tierra del aeropuerto de Santiago en el momento que no era el mega aeropuerto de ahora sino que en la etapa anterior donde había mucho colapso y nos pidieron a nosotros que construyéramos un simulador para entender qué es lo que estaba pasando con las maletas después una cosa en la cual yo trabajaba desde que volví al doctorado en estos sistemas de transporte público y tipo que lo simulamos tenemos modelos de ruteo modelos conceptuales de traspaso de pasajeros en el caso de transporte público que se conectan en tiempo real con el modelo de simulación que es continua que es parámic que es un modelo de micro simulación de tráfico tenemos ese mismo modelo de tráfico lo estamos haciendo conversar con OMNET ya que es un modelo de comunicación y con esto vamos a poder simular no solamente las decisiones de los vehículos sino que la comunicación entre vehículos y comunicación con otras entidades también en eso estamos trabajando actualmente tengo Juan Pablo Cavada que es un alumno doctorado él está haciendo el modelamiento del patio de contenedores y fue de contenedores que son contenedores nosotros tuvimos una experiencia acá con un patio que se llama LOXA donde conseguimos la bata después ellos quebraron ya que son patios de servicio no propiamente no son los mismos los mismos patios de contenedores que uno ve en los puertos secos que ven en los mismos puertos sino que son patios de servicio que los arrenda Walmart o los arrenda Sodimac cierto y ellos guardan ahí hacen trasvasije hacen cross docking cambian de container hacen muchos servicios asociados y usan estas famosas grúas restacker que tienen que no exactamente esta no es así esta parece una restacker que en el fondo tienen restricciones de movimiento y por lo tanto es interesante estudiarlo y en eso estamos trabajando trabajamos en operación de servicio de emergencia trabajamos con la HSH para hacer un modelo de localización de bases de despacho de ambulancia y usamos simulación para modelar en el fondo el comportamiento de la ambulancia y también para los bomberos hicimos un modelo de micro simulación ya de vehículos de emergencia que voy a hablar un poquito voy a mostrarles un par de videos no voy a hablar mucho y del que no voy a hablar porque no tengo mucho tiempo es de la operación del melón melón hormigones que hicimos una simulación en el fondo de la etapa de producción con la etapa de el despacho de los camiones y la producción en el fondo del hormigón que se tiene que coordinar para que vayan a las horas y construimos un simulador en el fondo que simula todo todo el proceso hasta que los camiones están de vuelta pueden ser ocupados los cambios que cambian de sucursal etcétera fue un trabajo bien bonito también y lo calibramos también con datos reales y ahora estamos haciendo un tema con un tesista de despacho de camiones y asignaciones de plantas a faena minera ya que estamos partiendo con eso ahí está en el fondo una representación del simulador que construimos en Simio y este es el hoyo real esto lo hicimos para Coyaguas bueno hablando un poco de las aplicaciones voy a hablar voy a ir bien rápidamente por esto de la aplicación más antigua hablando de la simulación microscópica de tráfico ya que hoy día ya no es novedad cierto hay un montón de micro simuladores que manejan en el fondo todos los modelos internos de seguimiento vehicular de control en tiempo real ya y ahí hay una lista grande de micro simuladores de tráfico nosotros por un tema de flexibilidad usamos Paramix siempre lo vemos como un como un un modelo académico porque te permite en el fondo mucha flexibilidad para manejar todos los modelos internos uno puede hasta modificar completamente los modelos de seguimiento vehicular etc y con eso construimos ya llevamos un buen tiempo lo que llamamos un modelo un simulador abstracto ya que está en el fondo combinado con el micro simulador para mí un simulador que es un discrete event que conversa con la simulación continua de Paramix y la gracia que tiene es que agrega a los pasajeros como entidades adicionales a la simulación cosa que los los simuladores la verdad que los simuladores como Paramix lo que tienen en el fondo son los buses paran por un cierto tiempo dependiendo pero los pasajeros no son parte de la simulación nosotros lo agregamos y pudimos estudiar mucho muchas cosas más y en vez de transferirlos uno a uno usamos estos modelos TSP que son modelos de transferencia pasajera entonces todo se micro simula pero cuando el bus llega a una parada yo sé cuántos paraderos están esperando yo sé cuántos paraderos hay arriba del bus y determinamos unos modelos econométricos en el fondo para hacer esta operación de subida y bajada de pasajeros entonces instantáneamente el bus espera lo que tiene que esperarse porque es lo que se demora pero los pasajeros se mueven de un lado a otro instantáneamente se suben al bus y se bajan del bus no tengo que simularlos uno a uno porque son pasajeros conceptuales que no están en el mismo micro simulador esa es como la gran gracia que tiene este enfoque diría yo entonces estos modelos TSP hacen la operación inmediata y determinamos hicimos un montón de calibración con datos reales que tomamos en terreno y con una alumna Agate Martín lo que hicimos y estamos escribiendo el paper ahora un poco atrasado pero bueno evaluamos distintos corredores con estos modelos que en el fondo determinan exactamente la operación de las paradas de transporte público que no es nada trivial en Santiago pusimos paradas cada un cierto tiempo en el fondo con un eje conceptual pero con varios diseños y probamos en el fondo bueno determinamos cuántas réplicas necesita la simulación toda la cosa que aquí estamos en el fondo uno estudia lo que son los periodos de warm up y cool down warm up es el periodo necesario como para que la simulación empieza a ser válida y de ahí para adelante empiezo a tomar estadísticas lo mismo cuando estoy cerrando los periodos de simulación entonces es una de las cosas que hicimos y determinamos con mucha movimos mucho la oferta y la demanda en todo esto como sea agregamos la cantidad de buses y la demanda de pasajeros en conjunto para los distintos tipos de corredores y determinamos esto que son mapas de calor en el fondo que determinen la velocidad comercial son curvas en el fondo de ISO velocidad comercial y con eso uno puede ver que porque esto con muchas simulaciones cierto y mucha sensibilidad sensibilidad respecto al número tanto el número de buses el tipo de bus y creo que en estas simulaciones fue homogéneo al final para poder hacer este análisis y la cantidad de pasajeros que son las dos variables que en el fondo están influyendo en el rendimiento de la simulación y las velocidades comerciales nosotros en ese momento mostramos en el fondo que los siempre los dos sitios le ganaban a un sitio ya lejos incluso en casos que tenga una pista con adelantamiento ofrece una pista sin tener adelantamiento y dos pistas perdón dos pistas continuas no le pudo ganar a en el fondo el diseño de una pista con con adelantamiento con dos sitios ya a menos que tenga valores muy muy grandes los cuales necesito las dos pistas entonces estos son resultados que uno obtiene a partir de este simulador que es muy detallado uno puede ver los perfiles en el fondo de movimiento a lo largo de un eje donde se ven claramente las paradas ya de los vehículos con desviaciones etcétera etcétera y las trayectorias que se van en el fondo apiñando cuando no hay gestión de flota entonces uno puede simular los efectos de bus bunching esa es una primera y tenemos varios papers ahí como pueden ver en todas estas cosas de data ride y modelos de simulación tenemos varias publicaciones a la ver otra cosa muy interesante que hicimos y que me pareció súper buena y súper 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 bonita de mostrar es lo que hicimos para el aeropuerto que esto lo hicimos antes del cambio del gran cambio de la fusión de LAN con TAM así que está un poco añeja la información pero una experiencia que yo siempre la quiero mostrar porque en un simulador se nos ocurrió una cosa rechora y se los voy a mostrar en un video que fue en el fondo la operación de los ground handlers que están ahí debajo en el fondo operando las maletas y ahí que tienen su relación con los counters pero que uno no los ve directamente en ese momento habían tres operadores terrestres el principal era Andes Airport Services que ya no existe hace un buen tiempo que la TAM cuando creo que la TAM adquirió tercerizaron toda la parte de ground handlers así que esto es como previo a eso pero la gracia es que ellos controlan el 85% de las operaciones una cosa que hicimos que no tiene que ver con simulación fue hacerle el rostring el modelo en el fondo para hacer la planificación de todo su personal pero como esto es de simulación yo les voy a contar lo que hicimos con el patio equipaje que fue la gracia hicimos un micro simulador ya en esa época no teníamos muchas herramientas pero teníamos un micro simulador de tráfico ya entonces lo que hicimos fue bueno para la salida de vuelos construir todo el layout ya en un micro simulador de tráfico y hacer como que los vehículos eran maletas ahora ya con todo el escalamiento que corresponde pero la gracia es que las maletas iban moviendo a velocidad constante estos vehículos uno detrás de otro cosa de simular exactamente de representar ya con este micro simulador representar en el fondo la operación de una correa transportadora ya eso fue muy novedoso y lo hicimos con Paramix también que te permite mucha flexibilidad ya y básicamente el sector de counter que ahora se los mostré en una transparencia anterior se los mostré hecho con con Simio este lo hicimos nosotros programado con C++ más en esa época porque tenía muchas políticas de que si en esta en esta isla hay más que ciertas personas entonces cámbense para acá se abre un counter acá hay muchas cosas que hace LAN que hacía no sé si operan exactamente igual ahora que era muy difícil de simular con un con una operación estándar y el VHS el VHS que es el el Baggage Handle System cierto lo hicimos con Paramix entonces les voy a mostrar un simulador les voy a mostrar lo que hicimos es básicamente el modelito y lo voy a comparar ahí espero voy a volver atrás un poco este es el simulador entonces del VHS creo que no mostré el layout pero aquí están todos los arriba están todos en el fondo los los counters y abajo están las correas transportadoras ya esto está en 3D y estas son todas las T que ustedes ven cuando llegan al aeropuerto bueno el aeropuerto antiguo ahora y en definitiva hay una hay una hay una T al final que se llama la la M9 que en el fondo es donde van todas las maletas que no tuvieron un buen tracking durante la operación entonces ustedes aquí se fijan en el pueden verlo en el simulador aquí arriba se ve la operación de los de los counters ya que está modelada con semáforos con semáforos actuados y los semáforos actuados son semáforos que yo puedo controlar y aquí los controla en el fondo el tipo que está haciendo el push cuando yo le paso mi maleta y me la deja entrar a la correa transportadora en el fondo que va por detrás ya de las personas que manejan el 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 sector de counter entonces si se fijan está todo enlayado con el 3D con todas las velocidades adecuadas esta fue una simulación muy hecha con mucha con mucho cuidado y con buenos datos y nos creyeron ahí por ejemplo están todas las maletitas están corriendo por la correa transportadora van de distinto color porque tienen había muchas maletas que atascaban porque estaban mal antes de usar las bandejas que fue una de las cosas que aparecieron de estos resultados las maletas se ponían en cualquier posición entonces como se ponían en cualquier posición ¿qué es lo que pasaba? que se atascaba la cinta y eso provocaba un cambio importante en la capacidad entonces por ejemplo aquí hay una hay un voy a mostrar me parece que un ataque de cinta y en el ataque de cinta todas las maletas pierden el tracking y se van a este M9 que es una cosa que está lejos entonces difícil de poder controlar ahí por ejemplo se va a atascar la cinta esa maleta verde es la que atasca la cinta y hace que todo se pare y por lo tanto todas las maletas que venían detrás pararon no pudieron seguir y por lo tanto perdieron el track y ya no fueron a sus respectivos carruseles en este sistema semi-automático sino que se fueron directamente a este lugar donde tienen que ir a buscarla hacerle un segundo escáner etcétera entonces esa es toda la operación entonces con el micro simulador de tráfico usando semáforos actuados para emular la operación esta que ustedes se fijan cuando es como un modelo de brecha ya la gente que sabe un poco de transporte pero es como un modelo de aceptación de brecha cuando uno mete la maleta y vienen más maletas ya que vienen aguas arriba en el fondo vienen bajando desde aguas arriba el tipo no es capaz de meter la maleta dentro de la de la cinta y eso provoca congestión y al final cuando estaba la embarrada lo que hacían es que tiraban las maletas una sobre la otra cosas de esas pudimos observar entonces aquí le sacamos muchos jugos a este simulador hicimos un un trabajo súper interesante y lo que hicimos ahí con la presentación les voy a contar una bueno hicimos todas estas pruebas ya que son un montón de pruebas y un montón de definimos ciertos protocolos para cuando ocurren cosas que se echa a perder una T completa o falla toda una parte del aeropuerto que medidas de protocolo medidas de contingencia pueden hacer los tipos para poder en el fondo apalear el tema de que se traslacen todos los vuelos ya y una cosa interesante en este tema que les comenté del equipaje en esa época el equipaje se llevaba sin bandeja casi todo entonces el 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 o sea el equipaje que estaba ok en un 70% y el otro 30% iba mal con las maletas esas son las mediciones que se hicieron en el 2010 y eso hacía que se tuviera la cinta que se perdiera el rastreo que se desviaran los equipajes entonces ¿qué pasó? que en la primera quincena de octubre de ese año hubo 152 detenciones que fueron 8 horas 2 vuelos por día ¿ya? y ahí tiene un impacto importante en el tema de la capacidad del sistema porque el nominal decía que cada una de las T que son como un grupo de counters un grupo como 28 counters más o menos tenía una capacidad de inyectarle a los tipos que estaban abajo 650 maletas por hora y las mediciones eran entre 420 y 550 dependiendo si era el promedio de la alta o la mejor hora entonces nosotros usamos simulación y simulamos un caso en el fondo que fue piloteado en julio del 2011 ¿ya? donde simulamos la operación en el fondo usando un 70% de las bandejas ¿ya? cosa que los tipos pudieran poner las maletas en buena posición y no se estancara la cinta y obtuvimos resultados que fueron exactamente los que se midieron en el piloto que en el fondo una mejora considerable en la cantidad de equipaje bien ingresado ¿ya? y eso lo que pasó en el piloto es que hubo solo 3 detenciones por operación durante las 2 semanas de piloto ¿ya? un resultado inesperado era que también fíjense aquí están los equipajes que se ingresan en una de estas T ¿ya? y por la cantidad de counter abiertos ¿ya? y evidentemente con el el tan perdón la 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 los equipajes ingresados las maletas que ingreso por hora que es decir la capacidad que tengo y la cantidad de counter abiertos y si se fijan lo que ocurre es que en el 18 voy ganando ¿cierto? si abro un counter al 19 gano un 28 tengo en beneficio adicional por la cantidad de flujo en el fondo extra que puedo ingresar pero después de que abro el 23 24 la verdad que ya no me conviene mucho ¿cierto? porque el flujo prácticamente no no cambia y eso porque esos son los counters que quedan muy aguas abajo que siempre reciben maletas cuando hay alta congestión y por lo tanto nunca pueden nunca pueden operar bien entonces hubo muchas mejores reducciones mejoramos mucho la capacidad llegó a las a los valores a los valores originales eh de hecho por el por el por el fabricante y para Ander le significó 1360 bandejas eh un 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 en el fondo un bandejero ahora que las fuera a a a juntar y las mandara por esta por este oversize que es una era un una cinta que se ocupaba muy poco y por lo tanto podía hacer como un un una reposición de bandeja entre otras 20 cosas que hicimos con la gente y ahí publicamos un paper en una excelente revista eh del cual estamos muy orgullosos porque ahí están todo el detalle de todo este trabajo otra cosa que acabamos de hacer voy a ir más porque ya me queda poco tiempo pero voy a ir quiero ir un par de de hablar de un par de cosas más está este modelo de simulación de la operación de SACH que en el fondo lo que hicimos fue operar hacer una simulación de los vehículos de emergencia que hoy día mueve la SACH eh con todos los detalles y con las diferencias que tiene atender un triax rojo que alguien que está muy grave frente a un triax amarillo y un triax verde entonces que verde es como alguien que se rompe un dedo y llama a la SACH y te hay que mandarle a una ambulancia entonces cuando una ambulancia va a atender a un verde que aparece un rojo entonces uno puede decidir cambiar la política de despacho y todo eso tuvo que meterse en nuestra plataforma de simulación este es el objetivo final fue un modelo de optimización pero yo les voy a contar la parte de la simulación que es la parte como que tiene que ver eh esa es la distribución de la demanda donde la demanda por rojo era muy chiquitita porque los rojos son muy pocos los accidentes graves pero son muy graves por lo tanto hay que poner atención y eso hacía que este modelo de localización fuera muy difícil para nosotros resolverla eh entonces para el modelo de simulación teníamos las bases las ambulancias los turnos de las ambulancias toda la demanda histórica los tiempos de viaje que lo hicimos time dependent en el fondo dependiente del tiempo porque si no no tiene mucho sentido especialmente si quiero evaluar un sistema de emergencia políticas de despacho y los indicadores ya que tienen que ver con el cumplimiento del en el fondo de cumplir con el tiempo que yo prometo para cada triage rojo, amarillo o verde la utilización de la flota cómo son los tiempos de respuesta etcétera etcétera bueno y tuvimos que calibrarlo aquí tenemos unos gráficos PP que son gráficos que compara en el fondo distribuciones observadas frente a distribuciones eh modeladas y al final calibramos muy bien en los tiempos de respuesta de rojo, verde y amarillo que son los tres tipos de emergencia y aquí hay un hay una representación en el fondo del simulador que al final eh es calcula los tiempos de viaje pero aquí aparece como que en el fondo fueron viajes directos los que está haciendo entre paradas que en realidad no son tan directos porque van van por la calle pero bueno la representación lo hicimos más simplificado ya eh entonces ahí está tendiendo un trash rojo hay un trash amarillo un trash verde y van los vehículos y se empiezan a y los van a dejar a los centros de derivación al hospital más cercano ahí hay un montón de en el fondo medidas que que tiene incorporado este simulador eh les digo que este simulador nosotros pensamos que no iba a moderar un par de meses nos demoramos como seis meses al final porque lo hicimos nos dimos cuenta que necesitábamos para poder en el fondo tener un buen modelo de localización que fuera operativo también necesitábamos mucho detalle en la parte de la buena simulación y tuvimos que calibrarlo con datos reales que tampoco estaba limpio así que hay todo un tema de trabajo muy grande en eso eh resultado bueno al final tenemos una mejora en nuestro modelo que lo simulamos significativa aquí están los intervalos de confianza que no se traslapan eh en los tiempos de respuesta en minutos y eso en el fondo era un resultado que permanecía en todos los escenarios aquí estamos por escenario eh y para los tres triax eh y en el tema de vehículos de emergencia también eh hicimos un un simulador de vehículos de emergencia eh que en el fondo simula todas las operaciones de los vehículos de emergencia y lo hicimos también en Paramix con un micro simulador y y su entorno entonces hay un montón de detalles que hay en la operación que los calibramos con 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 como se llama con cámaras que teníamos en los bomberos eh y teníamos en el fondo la seguimiento de los GPS y al final pudimos lograr en el fondo que nuestros modelos se parecieran bastante el 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 seguimiento en el fondo de un de un vehículo de bomberos y los otros son en el fondo las trayectorias simuladas con nuestros vehículos también está muy bonito y ahí hay unos videos que no sé si se ven tanto pero ahí los rojos en el fondo son los vehículos de emergencia que pasan con roja y hacen que los otros en el fondo se corran más que la cuenta aquí no hay tanta congestión pero ahí por ejemplo viene un vehículo de emergencia va mucho más rápido que el resto y los otros se corren le dan permiso en el caso que haya acera se suben a la acera está todo hecho bueno mucho aquí hay otra 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 y va siguiéndolo entonces lo dejan pasar se van moviendo todas esas cosas tuvimos que modelarla ya que el simulador por defecto no hace que uno no puede pasar con roja entonces lo que tuvimos que hacer para el modelo de intersecciones tuvimos que crear un semáforo actual que cuando venía el vehículo de emergencia le pasaba verde pasaba el tipo y después le hacía la roja cosa que no fueron nada de fácil de implementar y aquí hay otro otro modelo que ya no tengo mucho tiempo pero son parecidos los tres ahí también viene el otro esto está hecho en Paramix también y tenemos un paper que estamos mandando a una revista ya lo tenemos en el TRB y en la en ingeniería de transporte y lo tenemos enviado a la misma revista donde publicamos el otro paper de simulación simulation así que espero que nos vaya bien ya no tengo mucho tiempo me parece pero voy a hablar rápidamente del tema de los containers que es lo que está haciendo Juan Pablo que es muy bonito y ahí él lo está haciendo en SciPy hay un problema que es el problema de relocation de los containers que ocurre en estos patios de servicio que uno puede tomar estrategia para no quedar bloqueado en el fondo para el próximo container que voy a sacar en el fondo no me bloquee el siguiente y etcétera hay un montón de gente que ha trabajado en eso pero no en el contexto de estos contextos de servicio entonces nosotros por el momento lo que hicimos fue implementar cuatro reglas ya que tienen que ver en el fondo con la forma como yo elijo el próximo container que voy a como lo voy a reposicionar cuando van entrando ya y cuando van a salir en un patio y eso la gracia que tiene además es que lo hacemos con estas grúas que se llaman restaker que no son como cualquier grúa sino que son grúas que son muy restrictivas porque por ejemplo en este caso es que yo saco estos containers que están al medio en esta pila ¿cierto? que es lo que ocurre que la restaker ya no puede sacar los containers que están acá entonces bloquea mucho más que las grúas normales y tiene costo mayor de los movimientos bueno pero son las grúas que existen en estos tipos de patio especialmente en Chile como les dije lo hicimos en Simpai y simula todas las operaciones en estos patios de servicio que son logísticamente muy importantes tenemos los datos de este patio que lamentablemente quebró que fue el Oxa y con esos datos hemos llegado a algunos resultados de nuevo podemos mostrar que esta estrategia de Miss Max es mucho mejor que la otra estrategia y a lejos esto lo hicimos con 27 25 réplicas con 100 réplicas mostrando que en el fondo los intervalos de confianza se achatan un poquito pero en realidad con 25 ya empieza a funcionar bastante bien y además lo interesante es que los números de containers uno simula por muy poco tiempo por muy poco periodo uno piensa que el patrón está creciendo pero tiene que darse cuenta que hay un warm up suficientemente grande donde los patrones empiezan a estabilizar esto para distintos niveles de gestión en un patio de de super choro también y lo otro que quería contarles es una cosa que estamos haciendo ahora con con Coyahuas y con estudiantes de de tesis que estamos simulando en el fondo los procesos de extracción en el fondo de de la minería de atajo abierto ya en particular el carguio y el transporte entonces aquí también voy a compartirles un par de videos con eso ya estoy terminando para que no se pongan nerviosos los organizadores el video voy a abrir el video y después lo ahora ahora lo tengo que compartir ya entonces por ejemplo esto en simio se ve bien fancy cierto porque está el camión en la mina de atajo abierto y esto no es un dibujo sino que esto es la simulación real que al final la tuvimos que escribir en python porque simio se demoraba mucho pero simio tenía la gracia que podíamos estar viendo en el fondo como estaban operando cada uno de los camiones voy a poner un segundo video que muestra se murió la es que lo cerré pero voy a poner el segundo y ahora sí que voy a compartir lo último si es que puedo este es el otro video bonito en el fondo muestra el layout de la mina completa y en el fondo como estos camiones están llegando a las palas y están haciendo en el fondo toda su operación están cargando las palas de si en el fondo un despacho ahora hay un hay un sistema de despacho que se llama dispatch para que la redundancia que lo usan la mayoría de las mineras que en el fondo decide y nosotros estamos tratando de escribir reglas en el fondo que hagan más realista la operación de despacho y más eficiente eso es como lo que estamos tratando de hacer bien y eso y lo último que quería dar algunas conclusiones ya porque ya les he contado bastante ya estoy pasadito la hora simulación hay otras tenemos otras aplicaciones indudablemente pero es una herramienta potente de modelamiento se observan varias aplicaciones y técnicas discrete venta y simulación continua nosotros hemos combinado micro simulación con discrete venta en las decisiones etcétera etcétera requiere tiempo no hay que tomárselo a lo ligera hacer un buen estudio de simulación es una cosa que requiere mucho tiempo porque hay que tener buenos datos hay que hacer buenos experimentos hay que diseñar bien los experimentos hay que saber hasta qué nivel voy a hacer en detalle la simulación dependiendo de las respuestas que yo quiera etcétera y eso es todo un arte de modelamiento que es parte de la vida de la vida profesional y bueno hoy en día existen múltiples paquetes comerciales se los van a querer vender todos pero a veces pueden usarlo nosotros en este tema del patio de contenedores nos dimos cuenta que simio no era la mejor forma de hacerlo para poder hacer todo este detalle de las operaciones usando esta restucker en un patio además que tiene un montón de servicios adicionales tiene como se llama cambio de las cosas de un contenedor a otro cross docking etcétera y usamos una herramienta en la cual estamos simulando en nuestras manos lo mismo hicimos para el melón yo escribí ese simulador en semanas más porque hacerlo por una herramienta era muy complicado entonces a veces pueden usarlo otras veces no programar la simulación requiere más trabajo evidentemente más cabeza porque hay que pensar cómo estructurar todas las clases y la forma como interactúan pero a uno le da mucho más control y flexibilidad ya no estoy en contra de los paquetes yo uso paramix he escuchado simio el simio lo enseñamos en el curso que hacemos de simulación pero 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 claro hacerlo uno mismo sabe exactamente lo que está programado cosa que a veces hay cajas negras que no son fáciles de descubrir eso muchachos muchas gracias por haberme escuchado y estoy abierto a preguntas si alguien quiere preguntarme muchas gracias profesor por la presentación súper interesante los videos de hecho muy lo de las maletas lo encontré muy muy interesante daba una conversación bastante extensa con el cambio de aeropuertos sobre todo bueno voy a hacer la pregunta que tenemos en el facebook de Dicu Chile tenemos una pregunta de Alfie Núñez que dice bueno Cristian muy interesante tu charla con esto del internet de las cosas y sensores que son cada vez más baratos ¿cómo ves los avances en Digital Twins para manejar la infraestructura de transporte? básicamente considerando tu simulador con Data Stream en vivo salud desde los Países Bajos desde los Países Bajos mira muy bien debe ser un amigo mío que tengo por ahí bueno el tema hoy día yo creo que también la simulación se abre al mundo de los sensores de los nuevos sensores y la información o sea es más atractivo y también es más desafiante porque tener más datos no siempre es mejor y a veces uno se puede volver loco y ahogarse en el bosque cosa que nos ha pasado entonces pero los datos siempre son bienvenidos son bienvenidos y los datos en tiempo real especialmente nosotros que trabajamos en cosas de simulación de harto de modelos de transporte hace 20 años la gente simulaba con tiempos de viaje que eran todos constantes hoy día es absurdo pensar que los tiempos de viaje son constantes ¿cierto? especialmente en este tema de los vehículos de emergencia incluso la gente del despacho de hormigón tuvimos que hacer time dependent también porque estos tipos tienen que llegar si llegaban tarde se les secaba el hormigón y tenían que botar el huevo del camión entonces las cosas hoy día los tiempos de viaje son mucho más relevantes las decisiones los GPS hacen que uno tenga información tracking este tema del aeropuerto que les mostré era cuando el aeropuerto se manejaba de forma semi-automática o sea, habían sensores pero había mucha cosa manual también el tema, por ejemplo de llevar las maletas a los carruseles, etc. hoy día la cosa va para sistemas completamente automáticos que evidentemente permiten mucha más conexión los sistemas más automáticos permiten tener en el fondo mucha más eficiencia al final porque uno los puede controlar mejor tal mundo estuvo hablando dando una una respuesta al al tema de la autónomos vehículos que también se viene y ahí la simulación de nuevo va a ser algo que hay que meterle mucha mano porque probar mucho vehículo autónomo en muchas de las operaciones puede ser muy caro puede ser dañino puede ser costoso incluso pero hacer que simular buenos sistemas con vehículo autónomo es una cuestión que que vamos a tener que dedicarle harto tiempo a la gente que trabaja en eso eso así que sensores bienvenidos muchas gracias por la respuesta bueno y en honor al tiempo y porque no creo que haya más preguntas hay gente conectada pero tenemos esa pregunta algunas palabras de cierre algo que quiera comentar finalmente para cerrar ya hice las conclusiones pero algo así más general algunas palabras una palabra a la gente que se entusiasma con nuestra especialidad quiero pasar la propaganda nomás que nosotros estamos cambiando nuestro 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 plan de estudio de hecho agregamos un curso ahora completo en transporte un curso de simulación de sistema que yo con otro colega experto en simulación y tenemos licencias de simio lo hacemos trabajar harto que al final es una parte la parte de las operaciones una parte que antes estaba como bien anidad en la gente de industria y que hoy día en el área de transporte no hemos abierto en el fondo a operaciones operaciones de sistema empresas que quieran en el fondo hacer roteo de vehículos hoy día la idea es que un ingeniero de transporte esté detrás de eso haciendo buena optimización haciendo calibrando buenos modelos de simulación así que los invito a la gente que le interesa esta área que mire nuestro programa y que en el futuro será una carrera bien relevante en términos de la efectividad de las empresas recuerden que las cadenas logísticas el 40% tiene que ver con los operadores logísticos que tienen que ver con los modelos de transporte 40% o 50% de los costos totales de la cadena total de todas las empresas son más o menos las estadísticas mundiales así que un tema que hay que dedicarle cabeza y nosotros en nuestro plan nuevo le hemos dedicado harta cabeza a repensar en el fondo toda la parte de modelamiento y simulación para que sea atractivo para la gente que está entrando a nuestra especialidad esa es la propaganda que quería hacer pero tiene que ver con esta charla porque tiene que ver con las cosas que yo hago también transporte es un bonito lugar y bueno con esto gracias a todas a todos quienes estuvieron desde Facebook y les dejamos invitados al próximo seminario que va a ser el día miércoles 15 de julio a la misma hora a las 10 y está a cargo del profesor Tirachini y lleva por nombre nuevas tecnologías de movilidad brake handling y vehículos motorizados así que quedan todos invitados para el ciclo y en las siguientes charlas que también vienen y eso muchas gracias profesor y muchas gracias a quienes estuvieron desde el Facebook gracias